La juega corta para Cueva y ese va a mostrarse, tiene que mostrar Ormeño, tienes que mostrarte, aquí va, sigue Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda, la pelota es para Flores, 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 Edilson, pégale al arco, ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! 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 ¡Colombia 0! ¡Perú aquí en el infierno de Barranquilla para salir al cierro, para romper la ventana del mundo! ¡Aquí Perú a falta de tampoco! ¡Gol de la oreja es el que Quiel cipie! ¡Sí, siempre quise ver! ¡Gol de la oreja es nuestro, el peruano! ¡Lo escuchó todo el mundo por América! ¡Gol Coca-Cola! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Aguantamos 85 minutos. La defensa sostuvo el partido y en esta pelotita que manejó... André Carrillo, entregadora, se viene Cueva, mete buen enganche, vaya Cristian, vaya Cueva, vaya Ladino, se viene Perú, la toca bien, pasa oreja, se viene Flores, busca Perú, Flores, 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 Flores... ¡Gol! 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 Flores es el de los goles importantes! ¡Y por qué no en Barranquilla, oreja! ¡Y por qué no en Barranquilla, oreja, Flores, Edison, Flores! ¡Tremenda acción previa de Cristian! Caía Barrios, no puede recuperarlo, hasta el árbitro estaba cerca, atacan cuatro, la metieron muy larga, ojo que se viene Flores, desde afuera va a arrebatar Flores, el arquero, la bola dentro. ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! Sobre el primer palo, en una salida que tuvo rápida Flores, primer palo frente al arquero colombiano, y por ese lado entró la bola. ¡Baldado de agua fría, increíble! Después de 20 remates, de intenciones por la izquierda y por la derecha, en esta acción robaron la bola cuando estaba tirado al ataque, y nos quedamos fríos ahora. ¡Uno para Perú, cero para Colombia! Fue el producto del desespero, de querer llegar sin pensar, una pelota frontal determinó el rechazo, con Rory Ospina que regala el primer palo, y que termina liquidando a esta altura los 84 minutos al equipo colombiano, que había hecho todo por el gol. ¡Gol de Perú! ¡Gol peruano! ¡El oreja Edinson Flores, la única del segundo tiempo que vemos en Perú, para desatar la alegría, para celebrar Perú! Corrida magistral de cueva, el pase para Flores, este que le da duro, no pudo el portero me parece, pudo haber hecho algo más Ospina, y la pelota que estremece en los cordeles de Colombia, lo gana... Mientras tanto conduce cueva, se viene la contra para Perú, y atención con esta, corre Christopher, corre González, le pega el arco... ¡Gol! 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 39 minutos del segundo tiempo para emocionarse como ese hincha y como estos hinchas, el equipo del Tigre Gareca, de las manos de Edinson Flores, en un mano a mano que no se va a olvidar nunca... En algún momento daba la sensación que alguna podía tener... Y ahí Flores busca cueva, véanlo, véanlo, corrió Flores, corrió Flores, atacan cuatro, defienden tres, papá Candela... ¡Prueba el remote y gol! ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol! 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 Con 0. ¡Gol! Perú le vuelve a salir el plan... Esperó... 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 del área, gol, 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 de Perú señoras y señores, gol de la selección peruana, Edison Flores tomó el valor en tres cuartos de cancha, nadie lo marcaba, el remate el primer palo de David Ospina, este que no puede hacer nada para evitar dar el tanto, y sobre 85 minutos del compromiso, 40 del segundo tiempo, ataca sin caico, la selección de Perú le está ganando 1 a 0 a Colombia en Barranquilla, Edison Flores el autor del tanto. Eliminatorias Qatar 2022.